Música Vengan, alabemos al Señor Y adoremos al Gran Rey Nuestro querido Jesucristo Vengan y adoremos a Jesús Quien nos ha dado la salvación Y todo es por fe y no por obras Jesús, mi Señor Cristo, el ungido En Él, nuestro Salvador Yo le quiero ahora ofrendar Palmas de alabanzas Nuestro Señor Jesús Música 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 Mi Señor Cristo Música 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 Yo le quiero ahora ofrendar Palmas de alabanzas A nuestro Señor Música 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 Música